Bienvenidos a la nueva semana de bonificaciones de GTA V Online o actualización semanal. Comenzamos el vídeo. Adelante, por favor. Let's go. En Legendary tenemos en descuento los siguientes vehículos. El Grotti Italy GTO, el Tecerat, el Ciclón, el Visión, el Osiris, la moto Príncipe Electro, el Stinger, el Grotti Stinger GT. En Warstock no hay nada. En el Maze Bank tampoco hay nada. En los barcos tenemos en descuento la Lampadati Toro. Esta lancha que tenemos aquí, que viene parte del dinero sucio, la tenemos en descuento. Y además tenemos el yate a un 50% de descuento. Sí, todos los yates están a un 50% de descuento. En San Andreas tenemos el Vapid Peyote Gessie. Este de aquí, pues lo tenemos en descuento. Y también tenemos a un 50% de descuento el Benefactor Strayter, San Andreas. En Venice tenemos el Benefactor este de aquí a un 50% de descuento. Bien, pues la carrera Contrarreloj la encontraremos en este lugar de aquí. La carrera de RC Bandito la encontraremos aquí. Ya sabéis que necesitáis el RC Bandito y que para poder tener el RC Bandito debes comprarte el Arena World. Y además tenemos la carrera Premium aquí. Si superáis las Contrarrelojes os darán 101.000 dólares una única vez en cada una de ellas. Entonces, el coche del Club Automovilístico es este de aquí. Yo sé cuál es. Es el Vapid G8000... no, GB200. Sí, el GB200, Vapid GB200. Y lo puedes conseguir totalmente gratis entrando en el Club Automovilístico Desafío del Premio utilizando, pues ya sabes, el panel táctil. Y nos dice que tenemos que quedar el tercero, es decir, entre los tres mejores, tres días de seguidos. ¿En qué? En la serie de carreras urbanas, ¿vale? Tienes que quedar tres días de seguido de la vida real. El tercero en carreras urbanas. Los coches de prueba son el Osiris, el Ciclón y el Tecerat. Vehículos que pues ya están en descuento, por lo tanto, pues te los ponen aquí de prueba para que los pruebes si los quieres comprar. Aquí aparecerá un vehículo que también podrás probar en PlayStation 5 y Xbox Series X porque son exclusivos, es exclusivo de esas plataformas. Y nada, sepas que todas estas bonificaciones están en todas las plataformas. Te recuerdo que si te gusta mi contenido puedes suscribirte y activar la campanita para poder apoyarme. Es totalmente gratis, dejando tu comentario y apoyando mis vídeos. Ayudarías muchísimo a que este canal siga creciendo en contenido. A ver, y os regalo esta bonita explosión que seguramente que la echáis de menos. En el podio del casino tenemos este vehículo de aquí, ¿vale? Es el Infernus Classic. Ya he estado varias veces en el podio del casino, así que pues la verdad ni me apetece tirar por él porque ya lo tengo. Por lo tanto, pues es lo que hay. Vamos a coger la bonificación de visitante que no sé si me hacéis caso, pero déjame en los comentarios si me haces caso a la hora de coger la bonificación de visitante. Recordarte que por iniciar sesión esta semana te darán 100.000 dólares a todos los jugadores de todas las plataformas. Pero si tienes Prime Gaming te darán otros 100.000 dólares. Pero es que si eres de GTA Plus también te darán 100.000 dólares. Esta bonificación está disponible desde el 26 de mayo de 2022 hasta el 29 de junio de 2022. Y además que sepas que esta semana de bonificaciones termina el día 8 de junio de 2022. Recuerda que este dinero te lo dan cada semana, una vez por semana, hasta ganar 300.000 dólares por semana dependiendo de las suscripciones que tengas. Bien, en misiones tenemos las misiones del superyate, es decir, del yate. Las misiones del yate las tenemos por 4 de dinero y por 4 de RP. Interesantes misiones para poder analizar y saber cuánto dinero dan con esta bonificación porque esto es mucho, es mucha pasta. Estas misiones solo aparecerán aquí si las has completado por primera vez en tu yate. Si no, no aparecerán. Que sepáis que también tenemos al doble dinero y doble de RP las misiones de Martín Madraso, ¿vale? Estas misiones creo que ya las hemos analizado en el canal, así que os van a ayudar bastante. Y en el modo adversario tenemos lo siguiente. Zona de salto por triple dinero y por triple de RP. Que este modo adversario está muy bien, está muy bien, muy bien, muy entretenido. Eh, quieto, tengo un bombazo para ti. Y es que siempre recordarás este día como el día en el que casi capturáis a la pantera de Cayo Perico. Pero no ha salido, así que para vosotros, jugadores.